Compatriotas, este es el segundo episodio de Cafeteando con el Presidente. Hemos estado hablando de gente que literalmente ha tenido la vida cuesta arriba y ha alcanzado la cúspide. Anteriormente, doña Sandra Kaufman, personas que empezaron desde abajo y terminaron arriba. Hoy tengo el enorme placer de que voy a entrevistar a una persona que no solo logró subir la montaña de la vida, sino que ha alcanzado la cúspide máxima sobre el globo terráqueo, nada menos que la montaña del Everest. Le doy la bienvenida a Don Warner Rojas Chinchilla, una persona admirable, Don Warner. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación a un cafecito. Don Rodrigo, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder conversar con usted un café, algo muy nuestro. Cuéntale a la gente del mundo cómo se ve desde allá arriba. A la gente del tico, más bien. A los ticos, cómo se ve el mundo desde allá arriba, Don Warner. Es una perspectiva totalmente diferente, es un entorno totalmente diferente al que tenemos en este maravilloso país, desde el color verde, que allá no existe ese color y somos privilegiados por eso, ese calor. Para empezar, estamos a 40 grados bajo cero. Eso para dar una idea de lo que es, en la refrigeradora de las casas, donde se hace el hielo, está entre menos 13 y menos 20, entre menos 13 y menos 7. El campo va a celebrar, está entre menos 20 y menos 5. Es donde empieza la escalada. Exactamente. Entonces, el frío de todas las mañanas lo despierta uno. Y en la cumbre del Everest, imagínense, lo que es estar a 40 grados bajo cero. O sea, es bien frío estar ahí. Es un lugar muy estrecho, con mucho viento. Eso sí, con una vista espectacular. Realmente, ver un amanecer cuando está a las 5 de la mañana, que en esta época es muy parecido a la hora nuestra, cuando amanece. Ese color es único, pero especialmente, y una de las cosas que más llama la atención, es ver el mundo desde arriba. El horizonte no es plano como estar en la playa, sino que es una curvatura lo que se mira ahí. Y yo recuerdo que yo me decía, estaré bien, estaré mal, porque me veo así, en esta parte tan rara. Y las fotos demostraron que efectivamente era la curvatura del mundo, por la altura en que se está. Se ve montaña, tras montaña, valles en medio, y la vista se pierde en esa lejanía de pequeños pueblos, de pequeñas... Bueno, los pueblos se ven, pero los picos de las montañas. Es una sensación muy única de decir, bueno, aquí para abajo está el planeta. No hay nada más arriba que yo hoy. Exactamente, hoy no hay nada más arriba que eso. Pero a la vez uno se siente, se da cuenta que uno es muy pequeño, en medio de tanta grandeza que tenemos alrededor. Y yo siempre digo, fue una bendición. Y la gente me dice, ¿qué siento ahí arriba? Me preguntan. Y es curioso, yo tenía muy claro, y lo siguen constaniendo que me siento muy orgulloso de ser costarricense. Pero en ese momento, el estar ahí es mucha concentración, porque estás en la mitad del camino, pero falta bajar. Y eso es durísimo. Tan duro o más duro que subir. Entonces, la parte emocional hay que ser muy racional para tomar qué estás haciendo uno de arriba. Entonces, era como sacar la bandera del país, ponerla de arriba, y era un símbolo de que sí se puede. Pero, con mucha, estés tranquilo, concéntrese, no tenga muchas emociones, porque empieza lo más duro que la bajada. Lo que sí tenía claro que cuando bajé, cuando empecé a bajar, dije, eso es el inicio para ir a mi casa. Ok. Pónganse a pensar, ticos y ticas. Eso es dos veces más dos cerros chirripó, uno encima de otro. El chirripó son 3.800, más o menos. 3.821. 3.821. Eso es más de dos chirripós, uno encima de otro, a menos 40 grados centígrados. ¿Cuántas horas le tardó del campo base a la cúspide? Sí, del campo base a la cúspide fueron dos días descansando en diferentes campamentos. El último está a 8.000 metros, al pie de la parte final. Sí. Hasta 8.000 metros, y de ahí a la cumbre fueron 9 horas 40. Bueno. 20 minutos en la cumbre y 6 horas bajando. O sea, son 16 horas, sí, 14 y 16 horas. Lo interesante de esto es que lo hice rápido, es lo que dice la gente. Normalmente yo iba preparado psicológicamente para más de 20 horas. No, psicológicamente no, iba como un violín de afinado, físicamente en perfecto estado, porque eso no es comida de chumpudo como decimos nosotros, ¿no? Totalmente. 20 minutos en la cúspide. Sí. ¿Por qué tan poquito? El frío es uno, después yo uso oxígeno suplementario. Hay que ir con un tanque de gas. Sí, exacto. Porque si no, bueno, yo no, yo no, a ver, era la primera vez que yo lo iba a intentar y yo tenía muy claro que yo podía llegar por toda mi, la formación que hay. Porque igual yo considero que uno en la vida no es la persona que es, porque un día se lo ocurrió serlo, sino es que hay un proceso de vida que voy a alcanzar tal cosa. Entonces, mi parte de preparación fue muchos años y entonces me da la confianza para llegar de allá arriba. Entonces, tenía claro que eso llevaba el oxígeno porque uno no va a poner en riesgo mi vida, por decirlo así. Ya bastante está uno jalando el grado de la ternera y nuestros abuelos, pero además sin oxígeno y no quería, además, para mí mis patrocinadores, en ese momento para mí es como un jefe, es como un patrón. Los tengo que rendirle cuentas, claro. Entonces, parte de mi responsabilidad para con ellos es hacer bien las cosas y eso era usando oxígeno en ese momento y no iba a poner en riesgo por esa parte. Esto es un oxígeno que es una botella que pesa unos 7 kilos y se llevan dos. Pero usted sabe que decían los viejos de antes? Ajá. Que en viaje largo hasta la lengua pesa. Exacto. 7 kilos subiendo eso es tamaño poco, va? Exacto. Más en la mochila uno lleva, yo siempre llevo antijos extras, guantes extras, medias extras. Por si en cualquier situación pasa, no quiero perder ningún dedo ni una congelación de ese tipo. Ajá. Eso llevaba más el agua, más banderines, cámara. Al final ya van en la mochila unos 15 kilos, más el traje que uno lleva puesto, que es un traje especial. Cada bota, para que tengamos una idea, pesa dos kilos. Cada bota. Cada bota. Claro, porque esas si no son jugando. Exacto, son botas especiales para el frío, más tres pares de medias que hay uno adentro. Y esas botas llevan unos picos que se llaman grampones, con los sin esto no se puede andar en hielo o en nieve, o si o si. Entonces todo ese equipo suma, además de eso quita movilidad. Uno se siente como un... Digo, más asustado también lo que se siente a Franklin Chan cuando estaba en el espacio. Pero... O como una momia, no sé. Sí, también como una momia. Bueno, es el modelo de Franklin, uno camina como una momia en ese momento y es muy riquita esa movilidad. Entonces falta de oxígeno, movilidad, peso, entonces hay que tener mucha concentración para... Pero solo 20 minutos, ¿por qué? ¿Por el gas, por el frío? Por el gas, por el frío y hay que estar abajo del regreso rápido. Claro, porque no se puede, me imagino, caminar mucho de noche ahí, hay que tener... Exacto. Y esta zona, esta lugar se llama la zona de la muerte. Sí. El cuerpo literalmente a esta altura se está desintegrando, se está destruyendo muscularmente. Entonces hay que sacarlo de esa zona lo más rápido posible, rápido posible, ¿verdad? Porque ahí la rapidez es muy compleja y estar en los campamentos más bajos donde hay un poco más de oxígeno. Bueno, ¿cómo se prepara uno físicamente para tener la condición física, la fuerza, la estamina, la resistencia de llegar a la cumbre del mundo? ¿Al fináculo literalmente? Yo siempre entrenando pues en bicicleta, corriendo, teniendo un tipo de vida muy saludable porque eso es parte del entrenamiento, comiendo adecuadamente. De lo que comen los chicos, arros de frijoles, rociero y frijolero. Y diseñando el plan de entrenamiento y cumpliendo disciplina. Entonces es bicicleta, días de pesas, días de caminata en montaña. Tengo la bendición que nací en nosotros de escaseo, entonces a mí me queda facilísimo, 200 metros entre la montaña, es mi patio. Entonces mucho eso y fuera de, ya de Costa Rica, el tema de técnica, que es más como usar las herramientas en el hielo, mi reacción al frío. Entonces es mucho esa preparación de física. Pero don Wagner, no hay ningún secreto en eso. Se ocupa lo mismo para llegar a ser astronauta, como don Franklin Chang, para ser una gran ejecutiva en la NASA, como doña Sandra Kaufman, para hacer, sacar un doctorado, para hacer cualquier cosa que en la vida uno quiera hacer buena. Usted lo acaba de decir, la palabra clave es disciplina, persistencia, si se cae, se vuelve a levantar. Y aproveche la caída para aprender. Y aproveche la caída para aprender. Y al final de cuentas, ahí están todos los ingredientes del éxito. El no se puede y qué pereza no caben en el éxito, me da la impresión que es lo que usted estaba diciendo. Exactamente, creo que yo nunca, basta que me dijeran a mí que no se puede, para decir como que no se puede. ¿Quién dijo que no? ¿Por qué no? Y eso era, una de las cosas interesantes que me llamaba la atención era cuando estaba en el campo de acelebres, yo estaba con un equipo de Inglaterra. Y ellos me decían, pero Costa Rica es trópico, allá no hay hielo. No, no hay hielo. Entonces, ¿cómo entrenaba usted? En los árboles. Y uno me decía, pues es como un mono este chaval, ¿verdad? Pero yo, sí, yo tuve que adaptarme a las condiciones que hay en mi país. No es que no se pueda, es como adapto esas condiciones y trato de hacerlo dentro de lo mejor posible de lo que tengo. Y ya cuando estoy en el lugar que tenga que estar, ahí sí puedo desarrollarme más, gracias a la base que tengo. Innovación, adaptación y además el deseo. Porque qué fácil decir, de ahí no nací rico, de ahí no nací rico, papi no me pudo mandar a entrenar a los Alpes suizos. Usted ya no voy. Hablando de eso, don Warner, usted es brujo, ¿no? Suezca, su sueño, pura cepa. Pura cepa. Y no fue que nació con una cucharita de oro en la boca, ¿verdad que no? No, para nada. Cuéntale a los ticos, ¿de dónde viene ese hombre que alcanzó esa cúspida? Pues mira, yo soy un costarricense común y corriente, que nace en el ser una familia muy humilde. De hecho, la casa de mi familia era una casa adobe, que se cae en el terremoto de Limón. En el 92, 91 o 92 por ahí. Y pues nazco rodeado de gente campesina que era en mi entorno. Mi papá era un albañil, un carpintero. Y mis tíos también venían de esa misma formación. Mi papá apenas sabía filmar. Llegó este tercer año de escuela. Mi mamá tuvo la ambición de sacar sexto y me envían a la escuela. Yo soy el mayor de cuatro hermanos y único varón. En ese tiempo era en la kinder, en esa parte. O sea, lo que uno aprendía era en la calle y juegues dentro de los árboles. O sea, era un escaso muy diferente desde ahora. Entonces, abriendo vacas, todo esto crecía en medio de los tíos. Abriendo vacas, gallinas, chanchos, cubieras. Jugando en sus palos de jocó, tenis. Y todo mi entorno era de gente campesina. Entonces, con ellos aprendí muchas cosas que después en la montaña me dieron mucho valor. Cuando salgo de la escuela, de la primaria, mis papás me dicen, ¿Usted qué quiere hacer? Trabajar o estudiar. Y me pusieron una encrucijada, porque viendo las necesidades de mi casa, que no teníamos casa propia. Vivíamos arrimados donde mi abuela, que era un piso de tierra. Y en un cuarto vivíamos la familia entera. Una casado, que era de mi abuela. Y arrimado, literalmente. Entonces, decidí trabajar. Me dediqué a trabajar. ¿Y qué me dice? Lo que hacía mi papá en construcción. Y ahí fue mi trabajo. Ganaba doce colones y medio por hora. Entonces, siempre digo que antes de ser montañista, soy carpintero, soy pintor de Rocha Gorda, soy albañil, soy peón de construcción. Y eso me dedico. ¿Y al montañismo? ¿Cómo fue que se le metió ese gusanillo? Eso iba como de la mano. Cuando yo tenía nueve años, mi mamá me lleva por primera vez a la Cruz de la Julita, a las romerías que se hacen, a la Cruz. Me lleva. Yo no quería ir. Pero recuerdo que era en pleno marzo. Y me empieza a llevar a la Cruz. Y estando en la cumbre de la montaña, dije, ¿qué es esto tan lindo? Ver el Valle Central de San José a mis pies. Ver las montañas que estaban detrás de la Cruz, que nunca había mirado a pesar de que vivía por ahí. Yo los miraba lejísimos, pero me dije mismo, algún día quiero llegar a conocer ahí. Esa idea de explorar, de conocer lo que hay allá adelante, me llamaba poderosamente la atención. Bueno, entonces ahí se le metió lo del montañismo. Sí, exacto. Pero ya ahí tenía unos veintipiquitos de años. No, no. Eso era todo a la adolescencia. Entre los 15 y 16, a los 22 años. Pero como a los 22 años, 20 años conocí a un par de personas que fueron claves y medidas. Ok. ¿Quiénes fueron? Porque ahí fue donde usted dijo, ya no me voy a ganar la vida más de albañil ni de peón. Exacto. Voy a ganarme la vida haciendo lo que amo. Exactamente. El montañismo. Y dicen que el que ama lo que hace nunca trabaja. Exactamente. Pero hace más de la cuenta. Eso sí también. ¿Cómo hizo esa transición usted? Eso fue una transición difícil, porque uno igual que en la vida tiene miedo a hacer los cambios. Sí. Y recuerdo que gracias a Gilbert Dondi, Juan Carlos Crespo y Rigoberto Benegas. ¿A quién, perdón? Juan Carlos Crespo, Gilbert Dondi y Rigoberto Benegas. Ok. Cada uno es de diferentes lugares aquí del país. Ellos ya estaban, tenían mucha experiencia en montaña, habían hecho algunas cosas interesantes. Los conocí una vez en Pico Blanco. Y Juan Carlos Crespo me regaló la primera mochila de pasar de un saco a una mochila. Porque es lo que usaba un saquillo. ¿Un saquillo de angoche o de manta? Sí, de manta. 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 Un saco de harina, entonces. Exacto. Un saco de esos. Y de bota diule a tener un zapato que no fuera zapata diule. Creo que uno usaba. Entonces, y me empezaron a dar otros conocimientos. Que a ellos les llamaba la atención, que cuando sabían muchas cosas, pero era la esencia del campesino. O sea, lo que uno ha aprendido. La gente de campo, que son como cosas elementales. Muy fácil. Pero bueno, con ellos los conocí. Y cuando vi esto, mire, porque usted no se dedica a esto y te gusta el turismo. A mí siempre me ha gustado conocer personas y conocer lugares. Entonces, fue cuando digo que voy a dedicarme a trabajar, a estudiar. A ver si puedo usar la lina. Ya estaba sacando mi bachillerato por madurez. Porque igual que en la vida... Claro, no había terminado la escuela en todo esto. Exacto. Entonces me dediqué a estudiar de noche. Yo siempre dije, incluso en ese tiempo no era tan estricto. Entonces yo empecé antes de los 18 años a estudiar, pasando bachillerato. Porque trabajaba en el día encontro y en las noches iba a clases. Eso es el criterio que hubo en la vida, yo siempre quise aprender. Más allá de estudiar como tal, yo quería aprender. Entonces, ¿sabes que la herramienta era...? O sea, para mí una herramienta sería de algo hacer el estudio, el aprender, ese punto de quiebra. Y yo soy de la generación perdida, de esa generación de los 50 años. Y ahí fuimos muchos al pique. ¿Me dejas contarle qué es la generación perdida? Por favor. A raíz de esa crisis que la gente llama la crisis de carazo, yo no me voy a meter en si era cierto o no, que fue el de la culpa. Muchos, muchos, muchos costarricenses ticos y ticas no pudieron terminar ni la escuela ni la secundaria. De hecho, muchísima gente que trabaja en trabajos informales, que no pagan caja, que no tienen acceso a la seguridad social, es por esa generación que sufrió tanto en aquella época. Por eso hay que luchar mucho por mantener la estabilidad económica. Entonces, lo vuelvo a molestar con preguntas. Usted era la generación perdida, empezó a estudiar el colegio nocturno, a sacar el bachillerato y se metió a Lina a estudiar turismo. Y empecé a llevar en Lina a turismo, efectivamente. Y ahí, pues, empecé a llevar algunos cursos. Además, había muchas personas que por afuera me ayudaban, que eran ya propiamente metidos en temas de turismo propiamente. Y que fui conociendo, logró sacar mi bachillerato. Y ya con esto, ya en ese momento sí dije, ok, ya tengo el bachillerato, quiero hacer estudiar turismo, ¿qué quiero hacer? Y quiero subir montañas, ya que ya llegó a mí el gusano a decir, yo quiero subir montañas. La cuarta persona que me ayudó a mí, y ya en alta montaña, que así es como se divide, ya montañas con hielo, es un guatemalteco, Jaime Viñalz. Él fue el primer centroamericano en escalar el Everest. Ok. Y creo que fue la decisión más difícil que tomé en mi vida, y que no arrepiento de ella, que decir, dejo la construcción y voy a empezar a aventurar en algo que a mí me encanta. Y recuerdo que me paré ante mis papás y les dije, miren, yo quiero montar una empresita, digámoslo así, que se dedica a llevar personas a la montaña, a que miren lo que yo veo, a que escuchen lo que yo escucho y que disfruten lo que yo disfruto. Y bueno, vieron, y me dicen, es que eso no va a resultar, déjeme, déjeme en seis meses. Si yo en seis meses no logro levantar mi proyecto, vuelvo a lo que estaba haciendo. Pruédenme la oportunidad, no me lo cuestionen. Bueno, está bien, hago una caminata, y el día de la caminata llegaron dos personas y eran primos, o sea, primos míos, hermanos míos, y no les pude cobrar. ¿Qué les iba a cobrar? Mi papá y mi mamá, bravísimos, así en la tarde, me dijeron, esto no va a funcionar, le dijeron, seis meses. Y entonces empecé a montar una estrategia de cómo lo íbamos a hacer, de qué iba a funcionar, y después lo hice, lo fui implementando, porque fui muy fiel en ese proceso, con todos los medios que uno pueda tener, pero era constancia, y ya ya empezó a llegar más gente. Y después de que ya empezó a llegar más personas, tuve la oportunidad de poder decir, ok, quiero hacer ya un paso de alta montaña, y me voy a traduir a esas montañas. Y ahí es como era mi primer gran proyecto de alta montaña, que se llamaba Los Siete Picos Andinos, que es la escala de la montaña más alta de cada país por donde pasa la cordillera de los Andes, que es la más larga del planeta, con 7.600 kilómetros de largo. Y ahí me fui a estudiar estas montañas, y esto dio preámbulo a que tuviera mucha experiencia en la montaña, de conocer gente maravillosa que me ayudó, porque uno en la vida no hace las cosas solas, porque nadie se hace solito, eso es un cuento, pero es un mito urbano. Exacto. Donde usted quiera que haya llegado, separen los hombres de la gente que nos ayudó, empezando por papá y mamá. Son los primeros, la familia. O mamá nada más, o los chiquillos, el tío, la mano es amiga. Bueno, y entonces subió a Los Siete Picos de los Andes. Exacto, ya cuando estuve allá, después de esto, me sentí físico y mentalmente preparado, dije, voy al Everest, y ahí igual un montón de personas me arroparon, faltaban tres meses primero para el Everest, o cuatro meses, y yo estaba buscando financiamiento, y en ese momento, y gracias a ese montón de personas que me arroparon, se logró conseguir el financiamiento. ¿Patrocinadores? Los Patrocinadores, exactamente, donde el INSS fue el principal en ese momento. Ok, bueno para el INSS. Sí. Y ahí fue, ya lo nuestro fue, pues la aventura de ir a subir al Everest, que son tres meses, y ya para después de un tema del ego, de que soy el primero que establecen sin hacerlo, y todo esto. Pero, para mí, vuelvo a decirlo, estar en la parada en la cumbre del Everest, significaba que uno, cualquier meta que quiera, se puede lograr. Pero no se logra, porque simplemente me paré, mucha gente quiere llegar y tomarme la foto, la bandera en la cumbre, y sonreír, la parte romántica, pero hay que joderse un rato loco. Solo la preparación física, para dos días de caminar, en una pendiente bien complicada, a menos 40, sin oxígeno, con hielo y nieve en el suelo, cargando 15 kilos. Dirían los viejillos de antes, eso no es comida de trompudo, no es comida de trompudo. Bueno, pero entonces ya tienen la compañía, le está yendo bien económicamente, gracias a Dios, haciendo lo que ama. Exactamente, lo más importante aquí, más allá de la parte económica, es haciendo lo que amo, y enseñándole a mis hijos, tengo tres hijos, de que la vida cuesta. Pero aquí no termina la aventura de Don Warner, usted vuelve, va a volver como el ladrón al lugar de los hechos. Sí, exactamente, uno no aprende a la primera, tampoco. ¿Va otra vez para el Everest? Sí, voy para el Everest otra vez y para complicarla más, quiero hacerme, y por eso le decía al inicio, que tal vez es el primer centroamericano en que, primer centroamericano en escalar dos veces a Everest, y además quiero, además de Everest, en el mundo hay 14 montañas superiores a los 8000 metros de altura, donde el Everest es la más alta. Y en la parte del Everest hay otra que se llama Lodze, o sea, es un 8500 algo de metros, y la idea de esta expedición ahora es subir al Everest, bajar, dormir en el Collado, que es en medio de dos montañas, y de ahí subir a Lodze al día siguiente y ya regresar. Antes de eso habré subido dos, tres picos más como preparación. ¿Para cuándo está planeando ir? Para este, de marzo a junio de este 2022 estaré yendo allá, Dios mediante escalar estas montañas. Va, Don Warner, usted me inspira, me inspira por donde vino, de donde vino hasta donde llegó, me inspira por su historia de vida, me inspira porque usted es un ejemplo de que no hay que aflojar, de que hay que mantener la vista en la meta, allá arriba, en lo que uno sea. No sé. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Que lo acompañe en esa aventura. Gracias. Que sigue y en el resto de la vida, porque usted está chacalín. Nada, estamos besando la vida. Muchas gracias. Antes de terminar, Rodrigo, gracias a tus palabras, te voy a dar un par de regalitos. Que traigo aquí, perdón que sigue. Este no estaba ni pensado. No, yo sé. Esto son unas banderas. Las puede abrir. Ahí las quita como el uncellito, ¿qué les dice? Y son unas banderitas que son mandalas. De Nepal. De Nepal. Y cada color significa algo y tienen un mantra, cada una de ellas. Se dejan para siempre pedir protección en los momentos difíciles. Entonces se lo dejo a usted, porque el trabajito que se echó encima no está nada fácil. Así es aparte. Bueno, muchísimas gracias. Aquí le estoy leyendo el mantra. Om. Exacto. Ma. Mi. Padme. Hum. Investigan ustedes en su casa qué significa cada uno de estos mantras. Y por qué lo hacen allá en Kanmandú y en Nepal. Si me caigo me vuelvo a levantar y sigo para arriba en la cuesta. Exacto. La pregunta es cuándo empiezo a bajar. Eso lo hacemos. Y el otro. Esto es una piedra, la última que me queda, que cuando venía bajando de la cumbre del Everest, dije, agarré unas piedras y me las eché dentro de la mochila y dije, voy a regalarlas. Bueno. Y eso para mí simboliza de que sí se puede. Aquí tengo verdaderos tesoros de parte de Don Warner. Muchísimas gracias. Los voy a guardar con gran orgullo. Que Dios me lo acompañe. Y vuelva. Y nosotros conversamos. Perfecto. Muchas gracias. Lo más importante de una montaña no es subirla, es regresar a contar la historia, a tomar café. Eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.